No sé por qué cruzaste mi camino Una sorpresa nos tenía el destino Sé delincuentes por amor Esto que siento no es coincidencia Te hiciste parte de mi existencia Cerrar los ojos fue soñar despiertos Como dos polos eran nuestros cuerpos Unidos por la pasión Guardé en secreto todo sentimiento Pero el silencio a veces tiene un precio Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo Eres tú Nunca pensé perderme en un desierto Viendo atado a tus sentimientos Sediento de tu corazón La verdad siempre buscará un culpable Pero el amor que siento es indomable Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo Aunque cueste Aunque duela Junto a ti no importa lo que venga Yo iré contigo Hasta que el destino quiera Eres tú Eres tú Y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú Eres tú Y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo ¿Por qué pensar que todo está prohibido? ¿Por qué gritar amores clandestinos? Si el mundo se hizo por amor